El Ayuntamiento va a repartir a través de voluntarios de protección civil y de telepizza mascarillas entre la población de riesgo que lo necesite personas mayores con enfermedades crónicas o con patologías previas y personal de los servicios esenciales. Para ello ha habilitado un número de teléfono, el 681 18 35 54, al que se podrán solicitar las mascarillas mediante mensaje de WhatsApp. Las mascarillas que se van a repartir son tanto de las que dispone el gobierno local como las que diferentes colectivos de la ciudad y personas anónimas están elaborando de manera desinteresada. Ese servicio a domicilio lo realizará tanto Protección Civil, que ya venía haciendo esta labor desde el inicio de la crisis, como la empresa Telepizza, que se ha ofrecido para colaborar en este reparto. Las personas que las necesiten deben mandar un mensaje de texto, no realizar una llamada, al teléfono citado. No deberán llamar a ningún otro teléfono municipal, ni a la policía, ni a Telepizza. Con el envío del mensaje se evitará saturar líneas. El reparto se va a realizar teniendo en cuenta que la prioridad es la población de riesgo, es decir, personas mayores, las que tengan enfermedades crónicas o con patologías. Por ello se pide paciencia y prudencia a los ciudadanos para que se puedan atender todas las solicitudes. Desde el Gobierno local se quiere mostrar el mayor de los agradecimientos tanto a los voluntarios de Protección Civil y a los trabajadores y a la empresa Telepizza como a las personas que dedican su tiempo a la confección de esas mascarillas y de otros materiales necesarios se forma totalmente desinteresada.